como estamos banda saludos a toda la gente del youtube que me siguen por ahí en mi canal buenas noches un saludo de parte de sus amigos cesar sánchez sonido emperador bueno vamos a hacer un pequeño vídeo aquí para explicarles y pedirles por ahí una disculpa a los amigos que nos ordenaron las partes del efecto arco iris para la luz 7r ya que se tardaron un poco y dejenme les explico se tardaron un poco pero ya acaban de llegar de antemano pues una disculpa para ellos porque esta vez si se tardaron se tardaron bastantito pero como la compañía que me las entrega me dijo que pues ya no las tienen en estaco entonces ahora las hacen sobre pedido y como mandé a pedir este 50 pues la verdad si se tardaron pero ya llegaron aquí está mil como ustedes pueden ver esta es la parte del efecto arco iris ya me llegaron de antemano una disculpa por ahí para los amigos unos de new jersey y el otro de nueva york los chavos creo una disculpa de verdad como les expliqué se tardaron pero miren ya llegaron gracias a dios ya mañana primeramente dios se las mandó mandé a pedir 40 y se tardaron mucho como les digo ya no las tienen en estaco ahora ya si las quiere quiere uno necesita mandarlas una a pedir con mucha anticipación y ya las hacen sobre pedido pero esta es el la parte del efecto arco iris que nos acaba de llegar mandé a pedir 50 y mañana voy a mandar 40 20 se van para un señor y otras 20 para otro muchacho y bueno por ahí les enseño también lo que me acaba de llegar este micrófono inalámbrico que es de la marca se inicia o algo no sé cómo se pronuncia el modelo déjenme lo volteo ahí está el modelo es el skm 9000 este lo pues la verdad lo agarramos porque a veces en las fiestas en las quinceañeras o en las bodas ya ves que quieren hablar y la verdad pues yo no no tenía teléfono inalámbrico entonces este fue una muy buena este por ahí en versión silla que hicimos por agarrarlo pero miren déjenme les muestro cómo viene ya nos acaba de llegar una chulada aquí están los micrófonos ahora sí ya inalámbrico están muy bien muy bueno el modelito la verdad está muy bien estos micrófonos como les digo que acabamos de de adquirir y nos acaba de llegar ahora el día de hoy junto con los amplificadores el fp diez mil y el fp catorce mil porque pues la verdad muchos amigos si me han encargado y la verdad este hay muchos que les surgía y les tuve que mandar los míos los que tenía en la raca y aún así pues este acaba de llegar y otro chavo que también le urge y lo necesita mañana mañana se lo voy a mandar para belmont texas o no sé cómo se llama pero otros se fueron para texas ya les acaban de llegar también el día de hoy y otros fue para florida que ya también ya le llegó y ahorita este este fp catorce mil pues ya se va acaba de llegar hoy y ya mañana lo voy a mandar para para este chavo que lo necesita le urge de hecho este otro muchacho encargó un diez mil le llegó pero me dijo que siempre se decidió por el catorce mil y la verdad le tuve que mandar uno de los míos y ahorita pues yo no tengo voy a mandar a traer para mí el catorce mil ahorita no traigo pero lo que sí tenemos son los fp diez mil y de hecho aquí está un fp diez mil que lo tengo lo tengo disponible ahí para la persona que lo quiera y le urja se lo podemos mandar luego luego tenemos ese fp diez mil disponible ya que yo tengo dos en ahí en el case y no no ocupo más lo que sí voy a mandar a traerme son los catorce mil y este catorce mil ya se va mañana pero por ahí al las personas o cualquier chavo que esté interesado en agarrar un fp catorce mil pues ya sabe que yo le puedo echar la mano y tenemos ahorita disponible para un cualquier persona que se anime o le urge a tenemos tenemos un fp diez mil a la mano que se lo podemos mandar luego luego así es muchachos así es que esto es lo que nos acaba de llegar el día de hoy ahorita vamos a empezar a a empacar las partes las partes del efecto arco iris vamos a mandar veinte para un muchacho y veinte para otros y el amplificador también se va mañana pues este vídeo lo hice para la verdad lo hice especialmente para estos dos muchachos que me encargaron los efectos arco iris que se tardó se tardó mucho la verdad en la producción pero como les digo y se los vuelvo a repetir ya los hacen sobre pedido ya no los tienen en estaco pero ahí están mandé a pedir cincuenta piezas cuarenta ya se van tengo diez disponibles para la persona que los quiera porque ya estoy pensando tal vez en ya no ordenar porque pues esta vez si se tardó un poco y yo me dio pena con estos muchachos pero al sal si alguien se anima y quiere me van a quedar diez diez piezas disponibles del efecto arco iris y por ahí como les digo en los amplificadores el fp catorce mil ya se va mañana también y tenemos nos queda un fp diez mil disponible para la persona que guste ahí está la mano se lo podemos mandar luego luego así es que eso es todo cuídense que dios me los bendiga y nos vemos pronto un saludo de parte de su amigo y servidor césar sánchez sonido emperador desde el estado de yuta nos vemos un saludo